Música Lo primero, principal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, con muchas ganas de que se vea la peli ya, de una vez por todas, ¿no? Sí, hombre, tres años después, imagínate, teníamos ganas ya de que se viera. Tiene que ser extraño, ¿no? Un poco el haber hecho el proyecto hace tanto tiempo y ahora de repente recibir un poco más los frutos. Es raro, lo bueno es que es una peli que no envejece mal. Quiero decir que al ser una peli de género fantástico, de igual un poco cuando la veas, además en un contexto de guerra civil en este caso, creo que se puede ver también ahora y disfrutarla muchísimo y se podrá ver más adelante también. Para toda esa gente que todavía no la ha visto y va a verla ahora, cuéntanos, adelántanos un poquito de tu personaje. Pues mira, mi personaje se llama Han Lozano, es un capitán nacional que al principio de la peli le encargan una misión que es cruzar territorio enemigo para entregar un sobre, una carta. Y muy prontito, minuto 20, no es un gran spoiler esto que te voy a hacer, pero minuto 20, 25 de la peli acaba preso de un batallón republicano. Entonces, juntos se dan cuenta que están pasando cosas raras. Los muertos no se mueren, entonces tienen que hacer un poco frente común para tratar de resolver lo que pasa. ¿Tú eres más de hacer frente común o de ir por tu parte? ¿Tú te alías con los enemigos? Muy razonable, soy un tío muy razonable. Luego, obviamente, puedo encontrar o no encontrar, pero intento razonar, sí. Oye, ¿recuerdas cómo llegó a ti este proyecto? Porque, como decíamos, ha pasado ya algún tiempo, pero ¿recuerdas cómo te llega? Sí, yo conocí a Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro por lugares distintos. Alberto de Toro es montador también y había montado algunas pelis y series que yo había hecho y con Javier nos conocíamos de cruzarnos de la vida, de venir yo a sus pelis o tal y nos teníamos ganas. Y a raíz de eso, un día me contactaron, tomamos un café, me dijeron ahí esta peli, me contaron todo el proyecto sin leer el guión. Me pareció un despropósito muy divertido y como lo tenía muy claro y veía que más allá del riesgo podía estar bien, pues me metí. Sé que es complicado, pero ¿hay alguna anécdota en concreto con la que te quedes de todo ese rodaje? ¿Alguna anécdota? Recordar anécdotas de hace tres años. Es complicado, lo sé. O sea, la suerte es que esta mañana he hecho el junket de prensa y todavía tengo cosas ahí. Mira, hay una de un día, por ejemplo, que en un momento yo estaba con las manos atadas y tenemos como que empujar una barca y uno de los personajes, Sergio Torrico, que está así, me tenía que pegar un empujón, me pegó tal empujón que caía dentro del agua. O sea, y no podía defenderme, o sea, tuvieron que venir a por mí, lamentable. Imagínate. Oye, déjanos, por favor, un titular por tu parte para que la gente se anime y vea maldaz. Pues ante todo, recomiendo que veáis Mal Nacidos porque es una peli que, con todo el ruido actual, en su día lo estrenamos en Sitges y estaba todo el momento de coronavirus, no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, hacia dónde se dirige a la cosa y la gente ante todo nos agradecía poder desconectar durante una hora y cuarenta en el cine. Ahora mismo también recomiendo a todo el mundo que pueda disfrutar de ese parón vital metiéndose en el cine, disfrutando de la peli, viéndola en pantalla grande, que merece la pena. Pues con eso nos quedamos. Disfruta por fin de vuestra noche, merecida. Muchas gracias, chicos.